El equipo está bien, el equipo está ilusionado con volver a la senda de la victoria. El otro día fue un golpe duro, pero bueno, nos quedamos con las sensaciones. Siempre he dicho que es un juego de efectividad, no estuvimos efectivos y que generamos muchas cosas, pero tenemos que seguir en esa línea y cambiar el resultado. Volvemos a jugar en casa, primer partido a la segunda vuelta y a intentar sumar de tres. Yo creo que va a ser un partido muy complicado, como son todos en segunda vez. Yo creo que la aceneta, la clasificación nos refleja todos los méritos que ha hecho, pero siempre digo que esto no es un juego de merecimientos, es de efectividad. Juega bien, hace muchas cosas interesantes, es un rival muy complicado, que vuelvo a decirte que la clasificación nos refleja lo que ha hecho, pero más allá de todo eso tenemos que seguir siendo nosotros mismos y reinvertir la situación buscando los tres puntos. Entonces va a ser un partido donde va a haber mucha disputa, muchos duelos, muchas situaciones de uno contra uno y donde vamos a tener que estar muy atentos a no cometer errores atrás y a intentar ser o cambiar lo poco efectivos que estamos siendo arriba. El objetivo para esta segunda vuelta es ganar el primer partido de la segunda vuelta, no miro más allá del partido del domingo, nos equivocaríamos. Lo que hay que hacer es el domingo intentar afrontarlo, intentar ganarlo y lo que tenga que venir ya vendrá. Por eso mirar más allá de objetivos que no se pueden alcanzar con la mano no me gusta, me gusta que los objetivos sean accesibles y el primer objetivo que tenemos es llegar bien al domingo para intentar sumar los tres puntos en casa.